Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí en Mastex y hoy te vamos a mostrar lo que es la malla con pijama calidad número 1 de etiqueta verde. Muy bien, empecemos. Esta paca es de mujer, vas a encontrar lo que es pura malla y con algo también de pijama. Va a ser malla de varios estilos, como puedes ver, en tallas regulares. Vas a encontrar de 200 a 220 piezas. Aquí tenemos algo de pijama, como te habíamos comentado. Aquí lo tienes. Tienes una malla, esta es tipo licra. Entonces, es algo que puedes encontrar en esta paca, pero la mayoría va a ser en tallas, perdón, en lo que es en tela de algodón. Muy bien, aquí tenemos otra pijama. Aquí ya tienes. Te decía, en tallas regulares, aquí tenemos algo poquito más grande, en XL. Esta pijama, aquí tenemos una malla de algodón. Sale de tipo deportiva, pero es de algodón. Entonces, todo tipo de malla, todo tipo de malla en esta paca. Y también vas a encontrar lo que es pijama. Muy bien. Tenemos otra deportiva. Sale, vamos a pasar por este lado. Te decía, son de 200 a 220 piezas en esta paca. Lo que es malla y pijama. Es de etiqueta verde, calidad número uno. Aquí tienes. Esta es la etiqueta que dice Leggings. Esta es, entonces, para que la que conozcas. Aquí tienes. Y te repito, de 200 a 220 piezas. Malla y pijama para mujer en tallas regulares. Muy bien. Recuerda que aunque sea calidad número uno, vamos a pasar por acá. Vas a encontrar algunas manchas o algo roto en las piezas. Como esta manchada aquí. Y también está rota. Recuerda que la mayoría van a salir en buen estado. Pero, están las piezas como estas. Entonces, para que lo tengas ahí en mente. Sí. Tenemos en esta. Vamos a ver. Lo encontré. Y tenemos otra mancha de este lado. Aquí la tienes. Sale. Y también está un poco manchada esta de aquí. Sale. Entonces, esta es la malla con pijama. Calidad número uno. Etiqueta verde. Y la puedes conseguir solamente aquí en Mastex. Donde tú ganas más. Y la puedes conseguir solamente aquí en Mastex.